Swag bitch Hey que tal chicos y chicas como están? Bienvenidos a un nuevo video del canal El video estamos en el sorteo y especial De 300 suscriptores Muchísimas gracias por el apoyo Aunque van así según youtube Más del 60% de las personas que Ven mis videos no están suscritos al canal Chicos que comen eso Para este sorteo tienen que estar suscritos Si o si y la página con la que Voy a hacer se fija Que cumplan Con todos los pasos Van a ser 4 pasos en total 3 van a ser obligatorios Para una participación Y el cuarto va a ser una adicional Con el cual van a caer Participando doble Osea en la aplicación va a poner El nombre dos veces Entonces pueden participar dos veces Y hacen los 4 pasos Ok El primer paso El más obvio Va a ser estar suscrito al canal Activar la campanita El segundo paso va a ser ir al video Que estará por ahí el link En la descripción están todos los pasos Tranquilos chicos Ir al link Que está en la descripción De un video Van a ir a ese video Darle like Y van a comentar Sorteo de cuenta premium El tercer paso Va a ser ir a mi página De facebook Ahí está el link En la descripción También Va a ir a mi página De facebook Y le voy a dar like A la publicación Y a la página Voy a poner la publicación De igual manera Con el sorteo Va a ser la publicación Seguramente Del video Entonces Para que lo tome en cuenta Y el cuarto paso Que ya sería el adicional Para tener dos Doble participación Por decirlo así Entonces Va a ser el paso De entrar A la comunidad Chino En discord Ok La comunidad Chino en discord Pues ahí tiene el link También en la descripción Siempre están todos los videos En la descripción Y va a estar en los comentarios Cada que me acuerde Ahí yo subo los videos Estoy hablando con todos Interactú Digo que días me conectos Y ahí pueden enviar los saludos Para que no se me olvide Porque cuando me dicen En el juego Siempre se me olvida Entonces bueno Esos serían los dos pasos Para el sorteo De la cuenta Minecraft Premium Ok El sorteo Lo voy a realizar El domingo 11 de octubre Ok Domingo 11 de octubre El ganador Lo voy a estar dando Por la Digamos por el grupo De discord Y por la página En facebook Ok Solo por esos dos lugares Entonces para que lo tengan En cuenta Y estén pendientes Cualquier cosa Digamos La aplicación Registra El correo De la persona No el correo Sino el nombre Y de las cosas Digamos en facebook También Entonces seguramente Contacte por facebook Porque es lo más fácil Por eso Por eso es el caso De facebook Ok Entonces el ganador Lo voy a estar contactando Por facebook Antes de Publicar el video Bueno Antes de poner Quien fue el ganador Porque Siempre Hay un chulo Que Que se crea una cuenta Con el mismo nombre Y Y se pone a reclamarla Entonces bueno Para que lo tengan en cuenta Y eso sería todo el video Muchísimas gracias Por los 300 Suscriptores Y nos vemos en el siguiente Ciao ¡Gracias!